Un grupo de propietarios de bares y pulperías ubicadas en Boruca y Bellavista de Buenos Aires están molestos por los cierres que realiza la municipalidad, admitió el alcalde Carlos Luis Mora. Mora indicó que el cierre de los establecimientos se realiza durante los fines de semana con el apoyo de la Guardia Rural, debido a órdenes de la Defensoría de los Habitantes en el caso de los bares en zonas indígenas y por orden también del Ministerio de Salud en el caso de las pulperías que no cuentan con los permisos correspondientes. No obstante, el alcalde no precisó cuántos negocios se han clausurado hasta el momento. En los bares la Defensoría lo que dice es que tenemos que cumplir el artículo 6 de la ley indígena que dice que en los territorios indígenas es prohibido la venta de licores, el artículo 6 de la ley. ¿Cuántos bares han cerrado hasta ahora y cuántos se cree que van a cerrar al final? No le podría decir, esa información la maneja el departamento tributario de nosotros, ellos son los encargados de todo lo que es el manejo de patentes y se trabaja en los fines de semana en coordinación con el Ministerio de Salud y la Guardia Rural. Entonces los viernes en la tarde, los sábados y domingos se hacen los operativos y se va a los territorios al cierre, pero ahorita no le podría decir. Por esa razón, ahora el alcalde está buscando a las autoridades de ambas instituciones para encontrar una solución al menos momentánea. Ahorita se está pretendiendo o se exigió que se cumpla, pero ahorita se cumple, pero se nos viene la otra situación de que el patentado se siente ofendido, se siente molesto, entonces ahora quedamos de que vamos a hablar con el defensor de los habitantes que anda por acá y con Randa, el del Ministerio de Salud, a ver si podemos buscar una salida a la problemática por lo menos momentánea, a ver qué se puede hacer, porque si no, lo que ya el pueblo dice es que ya no aguanta más y que si esta situación se sigue dando, ellos van a reaccionar de otra forma y eso es lo que no quisiéramos. Mora dijo que incluso los patentados le advirtieron de posibles actos de presión en caso de que el asunto no se resuelva con prontitud, especialmente por las pérdidas económicas que representa el cierre de sus establecimientos.